Josué es un niño de 11 años, deportista, excelente estudiante y último de los tres hijos de Marisela Concha. Hace semanas atrás la vida del menor dio un giro radical después de un accidente que hizo que perdiera al 100% de la visión de su ojo derecho. Desde entonces la rutina y el entorno de Josué y su familia cambió por completo. Le gusta el fútbol, el atletismo, entrenaba anteriormente en una escuelita de fútbol. En la casa es un niño que pasa siempre con la pelota, él vive, él duerme hasta con la pelota. Venía de la escuelita, almorzaba, hacía sus deberes y al entrenamiento de fútbol. Y ahora lastimosamente no, él pasa en la casa, no sale, no quiere salir para nada ni al parque, no come. En lo que es lo académico es muy bueno, le gustan las matemáticas. Los compañeritos del séptimo año paralelo B, que es de mi niño, conjuntamente con la tutora, que es la licenciada Paola Segovia, me ayudaron muchísimo. Me ayudaron en ese entonces, recolectaron para que, o sea, una ayuda económica. El apoyo de profesionales de buen corazón no se ha hecho esperar. El abogado Diego Gómez del Consorcio Abogados y Asociados se refiere a la situación de Josué. Detrás de un menor está un padre y, lógicamente, este padre es solidariamente o civilmente, llamamos así dentro del derecho, responsable. Responsable por las acciones de su hijo, sí, y responsable por un deber objetivo del cuidado. Pero sí hay otra vía, que es la vía civil, en la cual se le puede obligar a cumplir con todos los gastos médicos que deviene el cuidado. Y, además de ello, entendamos que se trata de una persona o también un niño que está comenzando a vivir. Y si la persona no quiere de forma suya cancelar, se puede ir incluso contra los bienes que ha obtenido esta persona a efecto de solventar lo que ha manifestado en sentencia al juez y de que se cancelen esos rubros. Mientras que Fausto Hidalgo, psicólogo, quien atenderá de manera personal el caso del estado emocional y mental del menor, detalla el acompañamiento y recomienda cómo debe ser el trabajo de los padres con sus hijos. Cuando nosotros, dentro de nuestra vida, experimentamos este tipo de eventos, este tipo de procesos dentro de nuestra vida, que obviamente nos generan daño, nos vamos a enfocar en mejorar nuestra calidad de vida, en apoyar en esa situación que se dio. Pero en él, lo que vamos a trabajar y lo que se mantendrá siempre va a ser esa forma de sobrellevar las circunstancias que han afectado su vida, las cosas que la familia también debe aprender y principalmente su madre como un apoyo fundamental dentro de su desarrollo. Pero siempre el monitoreo de los padres es fundamental para evitar este tipo de circunstancias y sobre todo el acompañamiento del conocimiento de los padres en cómo educarlos, cómo formarlos y vincular este aspecto para que no ocurran accidentes. Entonces, siempre vigilar a un niño será la mayor seguridad y responsabilidad que tengamos en nuestra vida. Marisela es madre soltera, solventa los gastos de su hogar y hoy apela la buena voluntad de la colectividad con cualquier aporte económico o servicio médico de un especialista en neurología, que se suma a las necesidades para la mejoría de su hijo. Soy madre soltera, entonces no me encuentro con trabajo. O sea, ha sido muy duro en lo que es los goteros, en los parches de mi niño que se le hace todos los días del cambio. En el otro ojito también le está afectando por el esfuerzo que hace al ver con un solo ojito. Y si pueden que por favor me ayuden tal vez con algún trabajo. Yo soy auxiliar en fisioterapia y rehabilitación física y también soy enfermera. Y si pueden que por favor me ayuden tal vez con un médico especialista en neurología que me ayude con la revisión de mi niño, por favor. Mi sueño más anhelado es jugar en el Independiente del Valle, es lo que más he querido. Para Marca TV, Joana Medina.